¿Qué tal sobre los coches eléctricos? Pues estoy totalmente a favor. De hecho tengo una moto eléctrica y soy un comprensor. O sea, ahora mismo si te tuvieses que comprar un coche te comprarías uno eléctrico? En función del precio, sí. Vale. ¿Crees que las ciudades en general están adaptadas para los coches eléctricos o crees que todavía no? No, no, no. Bueno, en algunos lugares más que en otros. En España yo creo que no. Tenemos un problema de puntos de carga muy importante. O sea, la idea de que tengas que cargar el coche en una gasolinera para el mundo eléctrico no vale. Tendría que haber enchufes. Por ejemplo, en Copenhague hay enchufes en los volardos, en las calles. Con lo cual no tienes que ir tú a la gasolinera. Es el punto de carga que está en cualquier lugar casi donde el parque. En fin, hay que cambiar completamente la organización de las ciudades. ¿Eso sería un poco lo que propones para intentar solucionar e intentar que haya más coches eléctricos? Bueno, yo no tengo ningún interés en que haya más coches eléctricos. Creo que es un tipo de movilidad mucho más adaptada a la situación actual del problema del cambio climático y falta de combustibles y precios, etc. Pero sí, eso serían cambios importantes. No solo es que la gente tenga más vehículos eléctricos, es que sea más fácil utilizarlo. ¿Qué opinas de los coches eléctricos? Pues creo que son algo beneficioso para el mundo en el que estamos viviendo ahora mismo, porque más que nada porque se están agotando los recursos fósiles. Y aunque también opino que no son tan ecológicos como nos venden. Respecto a eso, ¿crees que a futuro son beneficiosos o al final van a traer más inconvenientes, ya que las baterías al fin y al cabo se tienen que cambiar en unos determinados años? Bueno, creo que a la larga serán beneficiosos, pero se tienen que buscar otras formas de gestionar los residuos de baterías, porque ahora mismo eso no está muy conseguido. Se acumulan y no hay empresas que se dediquen a gestionar los residuos que producen las baterías. Perfecto. ¿Y crees que ahora mismo España, y en concreto Madrid, que es lo que tenemos más cerca, está preparado para los coches eléctricos? No. No están preparados ni a nivel particular ni a nivel estatal, o de compañías eléctricas que lo gestionen. Porque hay muy pocos puntos de recarga, en primer lugar, y luego tú en tu casa, si vives en una casa tipo chalet, puedes instalarte un wallbox, que es el punto de recarga. Pero si no, si vives en un piso, a no ser que en tu comunidad haya más gente que también tiene coches eléctricos, lo solicite, pues lo tienes un poco complicado, la verdad. Y aparte que, bueno, pues ahora mismo los coches no tienen autonomía tampoco. Bueno, algunos sí, pero el mío, por ejemplo, que es de una marca determinada, de una casa determinada, no tiene una autonomía como para hacer un viaje largo. Es simplemente para ciudad o para trayectos cortos. ¿Qué opinas de los coches eléctricos? Bueno, los coches eléctricos son una muy buena alternativa, sobre todo a los coches de gasolina y diésel, debido a su consumo, sobre todo en ciudad. ¿Y crees que a largo plazo son más los beneficios que los inconvenientes? Ya que en los coches eléctricos las baterías hay que cambiarlas cada ciertos años, cierto tiempo. Sí, a largo plazo sí que es verdad que el consumo vas a gastar mucho menos en el coche. Hay que cambiar las baterías, pero sí que es verdad que creo que es una tecnología que todavía falta por desarrollar más y creo que en el largo plazo será muy importante. ¿Y crees que España o Madrid están preparados para la llegada de los coches eléctricos? Bueno, las ciudades como Madrid sí que es verdad que tienen más puntos de carga y eso, pero por ejemplo, sí que es verdad que fuera de ciudades grandes, como podría ser Madrid o Barcelona, no hay tantos puntos, por lo que a lo mejor no podrías viajar, no podrías hacer un viaje largo y sería muy incómodo si lo haces. ¿Y si ahora mismo te tuvieras que volver a comprar un coche, te comprarías un coche eléctrico o decidirías mejor un híbrido, uno de gasolina, un diésel? Si vas a hacer recorridos largos, escogería otro tipo de coche, pero un coche eléctrico para interurbano, para ciudad, me parece la mejor opción. ¿Qué opinas del auge de los coches eléctricos que hay actualmente? Bueno, pues muchas cosas pienso, pero en general, como que dentro de la transición ecológica, pues es como el paso de darlo. Creo que transformas el mercado automovilístico, los parques urbanos, es algo que hay que revisar y leer la letra pequeña, pero en general, pues algo que ni siquiera está en nuestras manos, que nos dictan. Y yo conduzco un híbrido, por ejemplo, y entiendo que las sopas y todas estas cuestiones, pues dejan mucha gente fuera, mucho consumidor, mucho ciudadano, no sé, es un tema multidimensional. ¿Crees que ahora mismo el mundo, Madrid y España, está preparado para los coches eléctricos? Bueno, depende de la cartera del consumidor, ¿no? Creo que al final no es solo la producción de coches, si estamos preparados o no. Bueno, hay muchas celebrities y muchos celebrities que van inyectivados y contaminan más. Yo creo que como es un tema tan amplio, pues es poco útil solo centrarse en el coche eléctrico, si hablamos de medio ambiente. Vale, entonces, ¿pero crees aún así que el coche eléctrico es un paso para conseguir un mundo mejor, un mundo más ecológico? Yo creo que pone sobre la mesa eso, sí, pero lo que digo, creo que tienen ciertas aristas el problema que no depende solo de que te compres un coche y circules con él. De hecho, los transportes públicos también van paralelos a esto, ¿no? Y creo que nadie pone sobre la mesa que tiene que empiezas a mejorarse en el servicio del campo público. No sé, es complejo.